¿Qué hago ahora con una posibilidad tan grande en mis manos? ¿No? Entonces, bueno, fue plantearlo en la escuela, luego plantearlo a los padres, de quienes recibí el apoyo impresionante. Nunca esperé un apoyo tan grande. Los padres se organizaron, comenzaron a trabajar juntos para lograr este objetivo. Y bueno, hoy una escuela pública del interior del Uruguay está acá, representada por una delegación de 77 personas. Di la libertad a la gente de cómo podía ser para financiar el viaje. Y hubo un grupo de padres que se reunió a trabajar juntos, ¿no? Entonces, para eso hicieron diferentes eventos. Rifas, venta de canelones, ventas de tortas fritas. Este proyecto influyó en los niños, influyó en las familias, influyó en otros que han visto a través de nosotros la posibilidad de soñar, de proyectar y concretar juntos, trabajar juntos para lograr un objetivo común. El ser docente implica desafíos, implica cambiar actitudes, generar vínculos humanos. Y bueno, hay vínculos también con la naturaleza, sin duda. Podemos enviar un mensaje, no solamente curricular, sino un mensaje social.